¡Suscríbete al canal! Misión principal encallado de Bordenash de Presecuel. Esta misión principal es el capítulo número 2 que se activa automáticamente tras haber completado la misión principal anterior llamada Invasión de la Legión Perdida. Antes de continuar yo aconsejo realizar todas las misiones secundarias que se activan después de finalizar el capítulo 1. Bueno, esas son Aterrizar en las Estrellas, Cuentos de Elvis y Escucha a tu Corazón. Cuando estemos listos nos dirigimos a la siguiente zona llamada Cadena de Regolito eliminando a varios granos por el camino ya que es una zona bastante infestada de ellos. La entrada a la nueva zona estará en esa cueva que te indicaré un poquito más adelante. ¿Para qué vamos a matar a Deadlift? Es un poco capullo. ¿Hay algo más o...? Bueno, también me robó mi llave digital de zumbador lunar, me dejó aquí tirada y se puso muy borde cuando le dije que no me iba en los tíos. Pero sobre todo por lo de capullo. Aquella especie de cueva del final es nuestra entrada a la zona Cadena de Regolito. La entrada de Regolito en la zona Cifra. ¡Busca cámaras! ¡Aquí la coronel Sarpedon! Perdón. Decirte de Elvis, las cosas están a punto de empeorar mucho. No quiero matarte si no es necesario. Eso díselo a la gente que asesinaste en Helios. Bien. Haz lo que quieras. Deadlift. Aquí la coronel Sarpedon. Necesito que mates al buscacámaras que se dirija a tu nave. ¡Vete al carajo, Sar! No voy a recibir órdenes de la tía que me metió en prisión. Dijeron que tus plataformas de salto eran estúpidas. ¡Los voy a aniquilar! Atmosfera respirable. ¿Veo mercenarios acercándose a mi nave? ¡Veo a las alturas y te aplastaré de un culetazo! ¡Listillo! ¡Este tipo es increíble! Vosotros y vuestros trajes espaciales y vuestros músculos, ¿os creéis fuertes? ¡Yo os puedo! ¡Ataque de cosquillas! ¡Vamos! ¡Ida! ¡Mara idea! ¡Para! ¡Ida! ¡Para! ¡Para! ¡Te voy a destrozar! Bueno chicos, habréis notado que ha habido un pequeño corte. Eso se debe a que la parte anterior pertenece a la misión Escucha tu corazón. Pero estas conversaciones que habéis escuchado pertenecen a este segundo capítulo llamado Encallado. Y también son las partes que corté en el vídeo anterior. Bueno, ya estamos en la zona cadena de regolito. Y una vez allí, tendremos que enfrentarnos a carroñeritos, carroñeros y carroñeros cabronazos. Mientras avanzamos hasta nuestro punto de control indicado en el mapa. ¡Era! ¡Vuelce жиз Δias! ¡Vuelce logístico! ¡Vuelce! ¡Gracias! 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 ¡Desactivé la plataforma de salto! ¡Perdóname, plataforma de salto! ¡No era mi intención! ¡Mierda! ¡Mejor ir a esa estación geotérmica a ver cuáles son los daños! Bueno, pues bien. Cuando lleguemos a la plataforma de salto, veremos que no solo no está disponible, sino que además habrán aparecido varios enemigos en la zona. Tras eliminarlos, continuamos hasta el siguiente punto más al sur en el mapa y cuando lleguemos de nuevo tendrás que enfrentarte a unos cuantos enemigos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Para eso! ¡Es el siguiente punto! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡No hay que vengan! ¡Para eso! Con la zona despejada, primero tenemos que accionar el interruptor y luego tendremos que hacerle fusible, lo que significa colocarse en el punto indicado justo al lado y dejar que nos electrocuten un poco. Ahora voy a matar a ese tío para que puedas llegar a Concordia. ¿Por qué sigue vivo ese mierdas de Hiperior? Con esto ya habrás activado la plataforma de salto, así que nos dirigimos hacia el nuevo punto que es el inicial y utilizamos la plataforma para automáticamente ir a la zona de Deathly, el bastión de rebotes de Deathly. Parece divertido, yo quiero subir a una plataforma. No hay ninguna por aquí, pero te puedo lanzar muy lejos. Hazlo, 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 hazlo.